Son 11 las líneas que no funcionan. Un paro por un empleado despedido dejó sin actividad a varios recorridos. El mismo se lleva adelante desde las 4 de la mañana y no se levantará, según dicen, hasta tener respuestas. Yo estaba con parte enfermo y la empresa lo tomó a mal, o sea, toma a mal el hecho de que yo le notifico que me presento en las elecciones para delegado, que son en agosto, y bueno, hay gente que piensa que no tenés el derecho de expresar lo que sentí, yo siempre defendía el compañero nada más. Cuando regresé del parte enfermo me encontré que me echaron. Me echaron el día 12, me mandaron el telegrama, y yo estaba con parte enfermo hasta el día 13. Me presenté a trabajar el 13 y trabajé el día 13 y cuando llegué ya estaba despedido. Fui a hablar con las autoridades que correspondían, con los delegados, así como dicen los chicos ahora, entre comillas, y bueno, hicieron ellos hasta donde se podía, que muchos no han hecho por mí, y los compañeros se indignaron y bueno, decidieron apoyarme en esta medida para recuperar el trabajo. La familia del hombre de 45 años que quedó sin trabajo, también apoyó la decisión de bloquear las salidas de los colectivos. Si no está haciendo nada de malo, entonces ahora la empresa, ¿a qué mandan? A que nos repriman, y están todos los delegados enfrente. Esperando a ver los delegados defendiendo al empleado. ¿Dónde está el delegado para defender al empleado? ¿Delegados acá de la Centur? Sí, señorita, son los cuatro delegados y están enfrente tomando café, en vez de venir a poner la cara y defender a un compañero. Pero se ve qué pasa, que como mi marido se postuló para delegado, y a ellos no les conviene, por la forma que tienen de ser ellos con la gente, entonces lo hicieron echar. Se espera que para media mañana se restablezca el servicio de las líneas, mediando un acuerdo entre ambas partes. ¡Gracias!